La palabra del Señor dice en el Salmo 97 Regocíjese la tierra Regocíjese Palermo Porque el Señor es reina La iglesia también gobierna Lo quiero decir Oh Oh ¡Eh! Oh ¡Viva! Muy bien ¡Para! Y si no puede decir el Señor goberna ¿Vale para un aplauso, señor? 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 Escucha, el reino no está vivo ¿Vale para un aplauso, señor? ¿Vale para un aplauso, señor? Que la tierra cante Que tu reino venga Y que tu pueblo venga El cielo gobierna 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 Porque encuentras tuya Tu resta de suya y todo a él no 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 que tu no que la tierra cante que tu reino venga que tu reino venga que tu reino que tu reino el cielo 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 cantamos aleluya don nuestro rey cantamos aleluya don nuestro rey ¡Cantiamo Aleluya, Nostro, 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 Nostro. Nostro, 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 Nostro ¡Vamos! Amén Amén Sobre tu cabeza Sobre la tu apuesta Un aplauso Un aplauso